Noti Puerto de Jada Todas las delegaciones atentas al ingreso del próximo gobernador del Cauca, de Juan Diego Castillo, que en unos minutos estará aquí en la tarima, dirigiéndose a todos nosotros, querido Ciro. El consejero, este deporte del departamento del Cauca, de Almaguer, de Algeria, de Balboa, de Bolívar, pero espera acá adentro, de Cajurío, Calentono, Caloto, Corinto, Florencia, y no está la sierra, La Vega. ¡No más como Diego! ¡No más como Diego! ¡No más como Diego! ¡Un saludo a todos los medios de comunicación que en este momento están conectados con este importantísimo evento! ¡Gracias! 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 Un saludo para todo este pueblo caucano, caucanas y caucanos por el cambio. Alianza Verde tomó la decisión clara, transparente, inmediata, cuando se decidió la candidatura de Juan Diego Castrillón a la gobernación, de venir a hacer el acompañamiento, de venir a mover las bases verdes, a convencerlas de que el cambio se viene construyendo ya desde hace varios años y el Cauca ha sido protagonista. Nosotros, hoy, con este grupo de trabajo con quien nos hemos encontrado en tantos momentos de la historia, nuevamente estamos ratificando que el cambio político en el Cauca nace de los procesos populares, que el cambio político en el Cauca no se hace con acuerdos burocráticos y mucho menos con corruptos, porque tiene las manos limpias, Juan Diego, porque tiene la claridad política, porque durante años se han dedicado a trabajar por el Cauca, estamos aquí. Un proceso en el que la Alianza Verde se están jugando sus listas a asamblea y consejos, candidató a las alcaldías. También estamos sumando la fuerza para hacer de este Cauca un Cauca próspero, un Cauca limpio, un Cauca sin corrupción, un Cauca que no le da nada a ninguno de los antecesores del gobierno departamental. Esa independencia cuesta, esa independencia tiene que ser acompañada por el liderazgo popular, vereda a vereda, barrio a barrio, municipio a municipio. Ese es nuestro compromiso. Hoy, aquí en Copañán, nos acompaña una delegación importante de la Alianza Verde que se suma a esta movilización del Pacto Histórico. Pero que no solamente está el Pacto Histórico y la Alianza Verde, están las esperanzas del Cauca, están las esperanzas de miles de personas que quieren superar la guerra, que quieren superar el subdesenrollo y el atraso, que quieren salidas reales, sostenibles, para hacer del Cauca un nuevo departamento que yo tengo la certeza que Juan Diego Castellón lo va a liderar. Por eso estamos aquí, porque conozco a Juan Diego y porque estamos convencidos que es esta juntura, esta amalgama de voluntades, la que de verdad va a sacar al Cauca de su ostracico y de su olvido. Hoy, estamos con el gobierno del presidente Gustavo Petro y le decimos a los detractores que no se equivoquen que el debate político es parte del debate democrático, pero que la convicción política del cambio es parte de la Alianza Verde, junto con todos ustedes. Hoy, vengo simplemente a ratificar una decisión de la Dirección Nacional de mi partido. ¡Juan Diego Castellón, gobernador del Cauca! ¡Viva Juan Diego Castellón! Y ahora, continuando con las intervenciones, es un gusto para mí, y más que un gusto, un honor, entregarle este micrófono a nuestro doctor Jorge Castellón. ¡Un aplauso para él! Compañeros y compañeras, no ha sido fácil este camino para lograr construir una enorme y poderosa y plural fuerza política que jalone de verdad los cambios que necesita el Departamento del Cauca. Muchas las conversaciones, muchos los espacios y una gran cantidad de aspiraciones legítimas de compañeros y compañeras, de sectores sociales, de sectores políticos por representar sus regiones. Y ese trabajo se hizo en cada uno de los 42 municipios del Cauca. Y hoy aquí, en este espacio, en una convocatoria que solo se hizo en tres días, en tres días, en una convocatoria que se hizo en tres días, hoy, aquí, en este espacio, están los principales dirigentes y lideresas de todos los municipios del Cauca, de Piamonte, de Santa Rosa, de Almaguer, de San Sebastián, de Bolívar, de Sucre, del Bordo, de Rosas, de la Sierra, de la Vega, de Popayán, del Centro, de López, de Guapi, de Tindiquí, del Norte, del Cauca, las delegaciones de Santander, los candidatos a la alcaldía de Corinto, de Caloto, de Torinío, de Miranda, de Padilla, de Villarrica, ¿dónde están los compañeros de Suárez? ¿Dónde están los compañeros de Suárez? Los compañeros de Morales. Hoy, los sectores políticos más poderosos del país, que se han atravesado con fuerza a las reformas y al cambio en Bogotá y en el Congreso de la República y en el gobierno y en los grandes medios, liderados por el doctor César Gaviria al frente del oficialismo liberal, liderados por Vargas Lleras al frente del cambio radical, hoy tienen candidato aquí en el Cauca y nosotros como progresistas vamos a hacer hasta lo último porque el Cauca sigue siendo manejado por fuerzas progresistas como lo hicimos antes. Así que ese es el desafío, compañeros. Hay muchos, muchos retos. Los retos de incluir un departamento tan fraccionado. Los retos de la paz y de la violencia. Pero hoy nosotros empezamos a ver cómo existe un manejo de estas situaciones distinto a lo que existía antes. Antes, los bloqueos y lo que ocurría sobre la Panamericana duraban meses, semanas y frente a ellas la única respuesta que encontrábamos de Bogotá eran pelotones de fuerza pública golpeando a la gente. Hoy, frente a las manifestaciones de inconformidad que la gente aún tiene y que legítimamente tiene, lo que encontramos son pelotones de ministros y de altos funcionarios viniendo a dialogar y a encontrar soluciones. Es muy distinto y ha influido en su plan nacional de desarrollo el conjunto de inversiones más grande que en la historia de este país no había visto esta región. Y no podemos, después de haber logrado avanzar en esta tarea, que la responsabilidad de la implementación de todos esos programas, proyectos e inversiones queden en manos de alcaldes y gobernadores que no comparten nuestro gobierno, que no sienten lo que siente una persona progresista y que no va a defender este proyecto de cambio. Así que tenemos que pelear por las alcaldías, tenemos que pelear hasta en el último rincón del departamento del Cauca por demostrar que en los consejos en pacto son mayorías, que en las asambleas seremos mayorías y que llevaremos a las alcaldías gente decente, íntegra, con sentimiento, con piel curtida en el sol y en el barro, con las luchas populares, porque este Cauca tiene que cambiar y esta es la oportunidad que nos dio la historia para que ese cambio sea real. Por eso el 29 de octubre con fe, con decisión, con determinación, llevaremos a la gobernación del Cauca a Juan Diego Castrillón, nuevo gobernador. Buenas tardes. Agradecerle a cada uno de ustedes por hacer presencia el día de hoy en este evento. Agradecer ese esfuerzo que hacen. Nosotros somos un movimiento de orden nacional que se llama Pensamos Liberal. Fuimos los primeros, escuchen bien, los primeros en decirle sí a Gustavo Petro. que es cierto que el pacto está dividido. Decirles a los compañeros precandidatos que enarbolan la bandera de la dignidad, que no nos iban a dividir y que la mejor persona que hubo para esa unión es una persona que une sentimientos, afectos, trayectoria y en sobre todo dignidad. Estamos aquí para decirle al Cauca y a Colombia que el Cauca es petrista. Estamos para decirle que Petro ganó las elecciones aquí como nunca en la historia de Colombia ni del Cauca y que vamos a seguir en ese plano doctor Juan Diego y por eso en esa misma fuerza es su responsabilidad doctor Juan Diego. Las mujeres doctor Juan Diego somos mayoría en el Cauca, somos la mayoría y aquí está reflejado. Las mujeres debemos acompañar a esta fuerza y decirle a Maiz como decía Eliezer decirle a Maiz que se una porque Maiz es pacto porque no podemos ser pacto para una cosa y no pacto para otra. Tenemos que unir las fuerzas no vamos a elegir candidatos como bien decía Eliezer y el doctor Macidas no vamos a elegir de los partidos que hoy le están poniendo trabas a las reformas de nuestro presidente. Tenemos que cobrarles en las urnas ni un voto para el Partido Liberal cuando Javier ya en arbolada la oposición ni un voto por cambio radical cuando Germán Vargas ha sido y será siempre enemigo de Petro aquí del pueblo amigas y amigos ve celebro que el Partido Verde esté con nosotros enarbolando esta bandera y decirles a ustedes caucanos que no se puede repetir la historia del Congreso si todos los caucanos que votaron por Petro hubiera en Colombia y en el Cauca hubiesen votado por Cámara y Senado hoy las reformas políticas de Petro no tendrían problema porque estábamos en mayoría y por eso les hago un llamado al Cauca a elegir de los trece diputados al menos siete para que Juan Diego tenga gobernabilidad el sur tiene que enarmolar la bandera del sur para sacar el diputado el oriente el acosta el centro el norte en todas las regiones para que en la asamblea el pacto histórico sea mayoría y Juan Diego gobernador no tenga necesidad de traer a ninguno de esos que quieren vermelada y preventa decirles que es nuestro propósito de poner cualquier interés para elegir nuestros alcaldes en Bolívar tenemos en mi pueblo un candidato de lujo nos unimos todos los que no los queríamos todos los que nos enfrentamos siempre nos reunimos con Harold Riz y va a ser el alcalde de Unión al Cauca así mismo en los demás municipios unirse para sacar buenos y la mayoría de los alcaldes del pacto y del consejo también un alcalde sin consejo es difícil gobernar amigas y amigos termino diciéndole demostrémosle a nuestro presidente que el Cauca lo acompañó lo acompaña y lo acompañará siempre muchas gracias muchísimas 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 mi queridísimo Ciro como el ambiente estoy con la mano arriba el aplauso y ahora un aplauso para recibir a Juan Diego aquí aquí están a los miembros de los partidos políticos al compañero Jaime Navarro secretario general del partido verde al compañero Jorge Bastidas nuestro representante a la cámara por el pacto histórico del Cauca a Walter Aldana a Merlin a Antonio a Gemma a Aliezer a todos los compañeros que están acá en la mesa y por supuesto a Marta a Marta Ágredo a Madeo Cerón a mi compañera Elsa Rojas a mi hijo que anda por ahí circulando y a todos los candidatos a la alcaldía o a las alcaldías de los 32 municipios del departamento del Cauca a los 28 integrantes o a las 28 listas integrantes de líderes y lideresas sociales a los consejos municipales por el pacto histórico a las candidatas y candidatos a hermiles y a lideresas en el municipio de Papayán yo decirles que me abruma es un peso muy grande y lo digo con humildad es una responsabilidad que recae sobre mis hombros la que colectivamente me han asignado acá como candidato del pacto histórico en frente amplio y el partido verde unas ideas unas ideas que se pueden plantear sobre el papel que puede cumplir y debe cumplir la propuesta del pacto histórico del partido verde y el gente amplio para proponerles a los ciudadanos y los ciudadanos una propuesta de gobierno para el departamento del cauca primero tenemos el gran reto de bajar la visión y la misión que ha propuesto el gobierno nacional de transformar el funcionamiento del estado la institución estatal colombiana transformarla para que piense en derechos para la sociedad la misión y la visión es no desaparecer el mercado sino que el mercado está al servicio de la producción de la riqueza de este país pero en un marco de funcionamiento con equidad para que se distribuya la riqueza en todo el territorio nacional no somos enemigos de la propiedad privada ni de la empresa la visión y la misión del gobierno nacional es presentarle a la sociedad colombiana una nueva forma de ver el estado la sociedad y el mercado la pregunta es ¿cuál podría ser la misión y la visión que tiene un gobierno del cambio en el territorio caucal? y hay un elemento que tenemos que trabajar conjuntamente como plataforma política la unidad del departamento del Cauca la unidad de la sociedad caucana en medio de la diversidad indígenas afros campesinos empresas privadas emprendedores integrantes de la economía popular del departamento no tienen proyecto político institucional común el gobierno del cambio del departamento del Cauca tiene que proponerle a la sociedad caucana que en forma concertada construyamos un modelo de convivencia en el departamento que nos permita tener un modelo de desarrollo social que produzca riqueza un dato un dato para que ustedes lo elaboren hace 27 años el departamento le aporta la riqueza nacional 1.8% no crecemos más no hacemos más riqueza para distribuir el territorio el reto principal del gobierno del cambio aquí en el departamento es trabajar los cuatro años intensamente para que tengamos un modelo de desarrollo social económico que nos permita ser optimistas todos los días todos los días levantarnos a trabajar y creer que estamos en un proyecto colectivo saber que estamos en un proyecto colectivo una idea la del himno de cauca blancos negros e indios todos unidos en una sola ilusión en un solo proyecto político que nos permita salir adelante de la crisis de la crisis que nos permita porque es importante el proyecto de unidad que le proponemos a la sociedad caucana y su diversidad miremos el plan de desarrollo que acaba de aprobarse hace tres meses por el Congreso de la República nunca antes plan de desarrollo en los últimos 30 años de gobierno nacional había tenido tanta solidaridad con el territorio caucano revisemos brevemente la carretera al mar está en el plan de desarrollo la marginal del río cauca la carretera marginal del río cauca está en el plan de desarrollo y favorece los municipios del campo de Cajibío de Morales de Buenos Aires y conecta esta región con los mercados o el mercado nacional del mercado global el anillo vial del macizo caucano se va a terminar y van a ser los tramos porque está el proyecto del plan de desarrollo se va a terminar la vía del libertador la concalde del libertador que va del municipio de Totoro hasta el municipio de La Plata se va a terminar y hay inversiones en el plan de desarrollo de la 2 de calzada Popayán Santander de Quilichao y ojo con esto el proyecto más importante que ha tenido en los últimos 40 años el departamento del Cauca para conectarlo con Sudamérica la vía Timbío Pasto no Timbío el Estanquillo que se ha puesto 4 millones de pesos es Timbío Pasto que cuesta casi 16 millones de pesos y que es una inversión inmensa para el territorio caucano la segunda línea del metro en Bogotá compañero Jaime cuesta casi 16 millones de pesos y revisemos el plan de desarrollo que tenemos referenciado el plan de desarrollo del gobierno nacional distrito agropecuario en el municipio de Patilla todo tipo de proyectos para que los cultivadores de coca diversifiquen su producción la coca no puede ser un problema para los campesinos del sur de Cauca debe ser una oportunidad para su desarrollo el gobierno nacional tiene en el plan de desarrollo los planes y los programas que van a comenzar a volver reformar las economías del sur del departamento ¿de qué nos sirve semejante estructura que tiene el plan de desarrollo? si no tenemos unidad si estamos fragmentados si no tenemos proyecto común en el departamento de Cauca ¿de qué nos puede servir? una una estrategia revolucionaria una estrategia innovadora de tipo institucional y de tipo político es el proceso de convergencia y de unidad de todos los sectores que vivimos en el departamento nosotros desde la gobernación del departamento con un equipo de trabajo coordinados por quienes hablan haremos el proceso de unidad entre blancos indios negros empresarios emprendedores para que hacemos hagamos una nueva etapa un nuevo arranque en etapa del desarrollo social del departamento sin la desunión sin la desunión si la desunión es un obstáculo para el desarrollo y nosotros tenemos los planteamientos las tesis la visión y la misión de resolverlo otro de los obstáculos al desarrollo del departamento es la violencia estamos tristes las estructuras armadas que están en el territorio nos enlutan permanentemente nos llenan de motivo de tristeza nos sentimos desanimados pesimistas territorio de guerra por culpa de la Jaime Martínez de la Lagoberto Ramos respetamos la rebeldía es un derecho de la tradición política liberal pero la rebeldía no puede ser fundamento para que nos quedemos callados y no digamos que los progresistas la izquierda democrática no está de acuerdo que los grupos armados en el departamento azoten permanentemente a la sociedad con sus acciones no estamos de acuerdo en nuestro gobierno vamos a apoyar todas las acciones de la paz total del gobierno nacional los últimos los próximos 22 meses habrá un ciclo de negociaciones con el ELN y ya hay una tregua y un cese bilateral del juego nos alegra por el departamento del Cauca las estructuras que tiene el ELN acá en el departamento la Manuel Vázquez Castaño entró en un proceso de enviar mensajes de tranquilidad y de acuerdos humanitarios saludamos eso el gobierno nacional está avanzando en la paz total nos faltan las estructuras armadas que tienen las disidencias en el departamento le pedimos a nuestro gobierno nacional al gobierno progresista de Gustavo Petro que dedique 15 días en este semestre de todo su gabinete en el territorio para articular los proyectos y los programas del plan de desarrollo al territorio con las autoridades de los 42 municipios y el gobernador del Cauca Elida Larraundo se lo pedimos respetuosamente pero otra propuesta que le hacemos con respeto al señor presidente es que nos nombre un comisionado de paz especial compañero compañeros y compañeras un comisionado especial para el Cauca de paz permanente en el territorio para que acompañe al gobierno de Elida Larraundo y nos acompañe a nosotros en los siguientes cuatro años para que los gestos de paz de los diferentes grupos armados que operan en el territorio sean gestos de paz reales y que la sociedad se sienta tranquila y recupere su cotidianidad y su trabajo y sus proyectos colectivos la guerra es un obstáculo para el desarrollo del departamento la desunión es un obstáculo para el desarrollo del departamento la unión la unidad del Cauca tiene otros retos yo fui rector de la universidad del Cauca la educación acá en el territorio es una estrategia para construir convivencia y mentalidad colectiva como ciudadanos de la entidad territorial en el plan de desarrollo del gobierno nacional hay tres propuestas de universidad la universidad de la vega la universidad del macizo la universidad de Guarri y la construcción de la sede de la universidad indígena pero eso no es todo el Cauca necesita fortalecer su educación superior ¿saben cuántas regionales de la universidad tiene la universidad de Antioquia? 11 regionales y no es una universidad que tenga 200 años como la nuestra ¿saben cuántas regionales tiene la universidad del Valle? tienen 7 regionales y no es una universidad tan antigua como la nuestra y nosotros aprovechando las políticas del presidente Petro aprovechando las políticas del presidente Petro a través de la reforma universitaria que va a haber tenemos la oportunidad de desregionalizar la universidad del Cauca en el oriente en el sur en el Pacífico y fortalecer la regional del norte que la iniciamos con el equipo de trabajo que armamos durante 5 años en la institución más importante de educación superior del departamento la educación genera con cohesión social la educación es la de mejores carreras sociales desde el siglo 19 nosotros vamos a hablar con todos los actores universitarios de educación superior en el territorio con la ESA con el colegio mayor con la UNA con la universidad Cauca para que los próximos años construyamos un modelo universitario que en el año 2030 nos permita tener casi 90 mil estudiantes universitarios en el territorio la unidad buscarla el gobierno nuestro el gobierno del cambio se va a proponer a buscar la unidad a construir un modelo de desarrollo social y económico del departamento del Cauca a mejorar la educación a mejorar la salud a mejorar la cultura y la recreación del departamento vamos a tratar de unir de reunir todas las energías de las organizaciones sociales sociales del departamento de las organizaciones de campesinos de las organizaciones de afros de las organizaciones de los indígenas de las juntas comunales de todas las iglesias que trabajan espiritualmente en todo el departamento vamos a hacerle una propuesta a los 15 mil profesores y profesoras que hay funcionando desde la primaria hasta el bachillerato en el Cauca hacerle una propuesta a los 3 mil profesores universitarios que tenemos acá en el Cauca 18 mil sujetos ciudadanos y ciudadanas generando cultura generando transformación generando paz generando convivencia los sindicatos de profesores lo han hecho bien nosotros los vamos a tener como aliados en el gobierno del cambio para transformar culturalmente el Cauca compañeros y compañeras el reto es estar juntos el reto es estar juntas juntas por las transformaciones del departamento juntos por los cambios que necesita la institucionalidad departamental para que cumpla su papel de ser dirigente de la sociedad y de la cultura en el territorio caucano el 29 de octubre vamos a ganar para iniciar el cambio en el departamento del Cauca muchísimas gracias doctor Juan Diego Castrelló un aplauso para el próximo gobernador del Cauca bueno ahora les vamos a pedir un favor muy especial a todos los asistentes mi queridísimo Ciro porque vamos a tomar una foto colectiva a la foto oficial gente que está por favor aquí en el público nos colocamos de pie todos de pie todos de pie todos de pie todos los que vinieron levantemos entonces levantemos la bandera todos los que vinieron a la bandera muevan la bandera de la unión patriótica ahí así arriba para ahí para acá muevan la bandera blanca los que trajeron la pañoleta amarilla arriba la pañoleta amarilla todos los que trajeron la pañoleta amarilla arriba para la foto oficial y viene ya el confete y viene la explosión a la hora 30 segundos a las 2 y a las 3 para arriba para arriba y el confete de la victoria señores tenemos gobernador del Cauca se llama Juan Diego Castellón aquí está el hombre que a partir de hoy inicia un camino por el Cauca acompañado de gente buena como ustedes como nosotros como todos los caucanos acompañando este camino que el próximo 29 de octubre llevará en las urnas a Juan Diego Castellón a la cooperación del departamento del Cauca le vamos a pedir a nuestros diferentes representantes que estaban acá con nosotros en la tarima que suban nuevamente porque ya van a llegar los candidatos a las alcaldías vamos entonces a llamar a los candidatos vamos a dar inicio entonces llamando a Olga Salazar candidato a la alcaldía de Puerto Tejado un aplauso para él muy buenas tardes a todos los presentes muy buenas tardes a todos que se sientan que está un pacto histórico aquí presente quiero darle gracias a Dios por este momento histórico por este espacio que me brinda la familia un pacto histórico departamental quiero agradecer a nuestro próximo gobernador Juan Diego Castillo por invitar a toda la familia pacto histórico a este hermoso evento quiero agradecer a Jorge Bastilla nuestro representante y amigo a Juan de la Hermana 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 a Ana Elsa Rojas a todos absolutamente a todos los que hicieron que hoy estemos aquí congregados en una sola fuerza en una sola familia mi nombre es Jaron Torres soy candidato a la alcaldía de Puerto Pejada Cauca por el pacto histórico y traigo un mensaje muy especial de mi municipio de mi gente de los porteradeños y porteradeños nosotros en el norte del Cauca en Puerto Pejada Cauca apoyamos de manera contundente la propuesta pacto histórico apoyamos a Juan Diego Castillo y soñamos con el cambio que materializamos hace un año apoyando a Gustavo Petro ese mismo sueño queremos materializarlo en nuestro departamento queremos que unidos unamos esfuerzos para sacar a Juan Diego Castillo como nuestro próximo gobernador de igual manera queremos entregar a Puerto Pejada Cauca un cambio estructural queremos que Jaron Torres quien le salga sea su próximo alcance para despedirme quiero que todos aquí todos Juan Diego todos Juan Diego Castillo vamos a unir nuestras manos todos aquí unamos nuestras manos vamos a unir nuestras manos aquí todos por favor todos vamos a despedirnos con el reno de nuestra campaña vamos a alzar nuestras manos Juan Diego alzamos nuestras manos todos aquí en unidad así lo necesita el Cauca así lo necesita el norte el sur el centro el pacífico así lo necesita poder Puerto Tejada me despido con nuestro lema nuestras manos unidas transformarán la historia de Puerto Tejada Cauca transformarán la historia de nuestro departamento viva Juan Diego Castillo Dios los bendiga muchas gracias amigos y amigas de Puerto Tejada invitarlos para que acompañen a Jaron Torres nuestro próximo alcalde en tan hermoso municipio que en igual forma Juan Diego Castillo Rodés gobernador del Cauca con el pacto histórico un abrazo gigante con Juan de la aldana con ustedes en Puerto Tejada Juan Diego desde la puerta grande del Cauca Noti Norte actualidad y opinión en la alianza de medios Noti Puerto Tejada y las páginas digitales de Rcat producciones para que estéis enterado de todo lo que ocurre en el norte del Cauca y toda la región Noti Norte actualidad y opinión Noti Norte Noti Norte Noti Norte Gracias.